Música Mis padres estaban preparando para ser pastores Yo estaba donde una vecina yo había salido Y después cuando sonaron todos los tiros Entonces yo me asusté y fui a preguntar por mi mamá y mi papá Y cuando vi a mi mamá simplemente ella respiraba Entonces yo al verla así yo quería como hablar con ella Y pues la gente no me dejaba Decía, ay déjenme de entrar, déjenme de entrar Y, o sea Yo quería hablar con mi papá Porque mi papá sí podía hablar Él decía que no sentía las manos Que lo llevaran rápido al hospital Y yo quería hablar con él Y no, no me dejaron hablar con él Entonces los hermanos de la iglesia Vinieron e hicimos una oración Por mi papá y por mi mamá Y después a la hora Me llegaron a mí con la noticia De que mi mamá había fallecido Entonces ahí fue donde yo llegué Y dije, pero No se supone que cuando uno le pide Uno le pide a Dios, Dios lo responde Porque ese día que Dios no, o sea No respondió nuestra oración No tuve mucha tristeza Al venirme de allá de mi región Después de lo sucedido con mis padres Sino antes, al contrario Me vine con mucha felicidad Y al ver los chicos Como corrían juntos Unidos de la mano Eso me llenaba alegría Como de amor Ese amor que sí Como que se me había ido Yo pienso que este lugar Ha sido un impacto para mí Una ayuda súper mega especial Porque esto me ha enseñado A amar, a entender las cosas de Dios Que Dios no solamente es amor Sino que Él también hace justicia Que a Él le gustan los retos Que a Él le gusta lo justo En cada una de las actividades Siempre el centro de todo lo que se hace aquí Es Dios Porque yo sé que si yo no hubiera estado aquí Mi vida afuera hubiera sido algo totalmente diferente Pero Él es indescriptible No hay palabras para Él Es maravilloso Y con Él quiero estar toda, absolutamente mi vida No hay palabras para Él le gustan los retos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.